La fiesta o la celebración de Día de Muertos es muy antigua en fuentes arqueológicas, etnohistóricas, ya se habla de que en el mundo prehispánico precisamente había una serie de celebraciones a los antepasados y es una relación en donde el pasado y el presente se unen en un momento en donde es ya el final de la cosecha, hay recursos para hacer celebraciones, se agradece también el tema de los mantenimientos y se hace una serie de espacios rituales de carácter familiar, a veces por linaje, y hay elementos que vinculan al mundo prehispánico con elementos también hispánicos que se hacen presentes en los altares familiares que se acostumbran montar entre el primero y dos de noviembre. Bueno, hay una parte en la cosmovisión prehispánica donde el mixtlan está presente y esta idea de que los muertos se acercan a sus familiares a través de estas celebraciones y de estas ofrendas a los muertos, tenían ya desde el mundo prehispánico una presencia. Ahora, hay elementos coloniales como estos elementos que llegaron del nuevo mundo, como la caña de azúcar y otros más, trigo, en fin, una serie de productos que viajaron con los colonizadores y que se establecieron como parte de la dieta del mundo nuevo hispano y luego entonces forman parte ya de ese inventario cultural que se ha ido consolidando con el paso de los siglos y el tiempo. Una forma simbólica en la cual los muertos regresan son estos niños que se visten con calaveras y que van de casa en casa y piden una cooperación. Mi calavera, dice mi calaverita, dame mi calavera. Estos niños van de casa en casa y la familia en muchos lugares ya los conocen o ya los esperan con bolsas de dulces o comida o les dan acceso a las ofrendas de algunas partes de lo que hay ahí. Estos niños representan a estos niños que regresan, a estos muertos que regresan. Estos van recorriendo y la gente por eso tiene que atenderlos y darles algo porque de alguna forma simbolizan a estos muertos que regresan. La ofrenda cuando se presenta tiene una enorme densidad simbólica porque generalmente se pone en una mesa con una serie de frutas y flores, panes, en el piso también con comida de varios tipos, lo que se supone que es lo mejor para los muertos. Y en la parte superior pone fotografías y referencias a los santos con frecuencia, así se presenta. Entonces, la parte central es una disposición que sintetiza un tanto la cosmovisión, es decir, se embarcan las cuatro esquinas, se embarca el centro. Una parte importante de las ofrendas son elementos, bueno, las flores características, el zampasúchil y otras flores, el pan, los dulces, la comida. Una de las leyendas que se le atribuye al pan de muerto es que se asemeja al corazón que es sacado de los cuerpos sacrificados en el antiguo México Tenochtitlán. Bueno, difícil es poder autentificar la relación que existe entre las tradiciones del antiguo Micaeutli, que es como esta temporada que terminaba, la temporada que va marcando, digamos, el final de la temporada seca, y donde se decoraban y se hacían ofrendas a Huixilopoztli y a Tezcaltipoca. Entonces, trata de relacionar este tipo de fiesta o de celebración con la tradición de muertos, que es, bueno, más bien de origen europeo. Con el pan de muertos todo el mundo, por lo menos en la Ciudad de México, lo conoce, es este pan en forma redonda, que tiene también un propósito, la idea de que la base sea redonda, circular, que da, bueno, como un sentido de continuidad entre vida y muerte. Hasta arriba tiene un pedacito redondo que asemeja el cráneo. Y luego caen unas especies, bueno, como de, algunos le llaman lágrimas, pero generalmente, más bien concebimos esos pedacitos que van colgando como huesitos de la calavera. ¿Verdad? Por lo mejor ya no, no.